Yo, mami, se acerca la noche, ¿ah? Se acerca lo que tú quieres, J-Press, mando correcto, M-O-T-T y Sony. Tó oscureciendo, ya va a salir la vampireza, esa, la que me ataca con rudeza, esa, la que me muera la cabeza, la que me... La me chupa y besa. Tó oscureciendo, ya va a salir la vampireza, esa, la que me ataca con rudeza, esa, la que me muera la cabeza, la que me... La me chupa y besa. Vámonos a todas, yo no soy manilo, con tus estilos, me lo vacilo, tú te me despegas y me pongo y tranquilo, dóblate un poco pa' ver si te cojo el hilo, dale vampireza, vámonos pa' la sala, yo sé que en la noche a ti nadie te iguala, yo me vuelvo loco cuando tú me acorralas, y tú te excitas cuando prestes y puñalas. Vamos pa' el duelo, hasta en el suelo, suéltate el pelo, come de pelo, dale guandolera, búscate un poco de hielo, que te voy a llevar pa' la cima del cielo. Pa' tocarte en toa, pa' desnudarte y pa' comerte en toa, es la que quiero yo, siéntelo, cógelo y vuélvetelo. Pa' tocarte en toa, pa' desnudarte y pa' comerte en toa, es la que quiero yo, siéntelo, cógelo y vuélvetelo. No por haciendo, ya va a salir la vampireza, esa, la que me ataca con rudeza, esa, la que me huela la cabeza, la que me chupa y vena. No por haciendo, ya va a salir la vampireza, esa, la que me ataca con rudeza, esa, la que me huela la cabeza, la que me chupa y vena. Tú eres energética, eres auténtica, abusadora, te mató con mi música, amo un bailoteo como tú sabes hacerlo, porque lo que te gusta después yo voy a ponerlo, aquí traigo un dron, de mucho reggaeton, con mucho sazón, cuántos caldos son, si tú quieres pon, súbete al yucón, dale mami, vámonos pa'l vacilón. Y aquí traigo un dron, de mucho reggaeton, con mucho sazón, cuántos caldos son, si tú quieres pon, súbete al yucón, dale mami, vámonos pa'l vacilón, oíte. Pa' tocarte en toa, pa' desnudarte y pa' comerte en toa, es la que quiero yo. Siéntelo, cógelo y vuélvetelo pa'l vacilón, pa'l vacilón, pa' desnudarte y pa' comerte en toa, es la que quiero yo. Siéntelo, cógelo y vuélvetelo pa'l vacilón, ya va a salir la vampireza, esa, la que me ataca con rudeza, esa, la que me huela la cabeza, la que me chupa y besa. Presenta, ya va a salir la vampireza, esa, la que me ataca con rudeza, esa, la que me huela la cabeza, la que me chupa y besa. Yo, JJ, JJ Pres, estamos viendo, tú sabes cómo es esto, abusando, 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 sony, the president, porque es el ámbar, un poco y te chico, el barrio, tú sabes cómo es esto, nos fuimos, en mandato, ya.